Buenos días, Miquel. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy bien, gracias. Bien. Las noticias de hoy. Martin Odegaard acaba de firmar un contrato permanente. ¿Qué crees que le va a brindar a tu equipo? Bueno, muchas cosas que trajo la temporada pasada. Nos hizo mejores, necesitábamos más opciones, alternativas, creatividad. Y jugadores que puedan ser la moral de este club de fútbol. Todavía es un hombre muy joven, pero ya tiene una gran experiencia en diferentes clubes. Tiene un talento único basado en la forma en la que queremos jugar. Así que estoy encantado de que el club haya hecho un esfuerzo. Y tengamos a Martin en un contrato permanente aquí. ¿Y qué es lo último sobre Aaron Ramsdale? ¿Llegará el fin de semana? Ya veremos. Hay algunos trámites en trámite. Él también tiene que pasar, ya pasó su examen médico y todavía hay algunas cosas con Sheffield por resolver, así que hay que esperar. Y finalmente, para levantar la moral en esta Premier League, ¿qué cosa piensas hacer con tus jugadores? Poner las cosas en perspectiva, tuvimos unas 48 horas increíbles antes del partido. Creó una gran incertidumbre y probablemente una alineación sin precedentes en Arsenal. Probamos todo lo que teníamos en ese partido, pero no funcionó. Sabíamos las consecuencias de eso, que eso traería externamente, lo que iba a significar, pero internamente la reacción ha sido increíblemente positiva. Es un día de fútbol en la Premier League, tenemos toda la temporada por delante y cualquier negatividad que intente rodear a este club estará fuera de estas paredes. ¿Entonces no sientes ninguna presión? Si no sientes presión en el fútbol o en cualquier deporte de élite, creo que has elegido la profesión equivocada. Creo que es responsabilidad, no presión. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestro mejor refuerzo bajo cualquier circunstancia. Lamentablemente las circunstancias son incontrolables. Lo único que va a pasar es algo que no esperas, eso te lo aseguro. Entonces tienes que intentar de adaptarte y hacerlo lo mejor que puedas. El resto se trata de resultados y sabes que te van a juzgar por esos resultados, pero eso significa que estás haciendo un buen, no significa que estás haciendo un buen o mal trabajo, porque ganes o pierdas partidos. ¿Qué pasa con los jugadores? Bueno, todavía es muy incierto la situación. Hoy no les puedo dar ninguna respuesta, porque no sé si van a poder entrenar en unas horas, si podrán competir al fin de semana, no lo sé. Mi pregunta final, ¿qué esperas del Chelsea y cómo tratarán de detener a Romelu Lukaku? Bueno, del Chelsea esperamos lo que han hecho en los últimos años. Es un equipo de primer nivel, lleno de jugadores de clase mundial, con un gran entrenador. Son los campeones de Europa, esperamos un partido realmente competitivo, eso es lo que espero de nuestro equipo. Nuestros fans van a estar apoyándonos, justo detrás de ellos van a estar desde el principio, porque se les ha echado mucho de menos y vamos a ir a ganar ese partido de fútbol. ¿Y me puedes decir cómo van a detener a Lukaku en su segundo debut? Ni siquiera sé si va a jugar, pero tengo un plan para intentar detener lo que haga el Chelsea y un plan de lo que tenemos que hacer para ganar el partido. Muchas gracias. Buena suerte el domingo. Gracias. Ahora vienen de Sky. Buenos días, Mikkel. Qué bueno escucharte nuevamente. Mikkel, volviendo al tema del COVID y las situaciones desafortunadas con unos jugadores que han dado positivo. En primer lugar, ¿están ellos bien? ¿Han pasado momentos dolorosos? ¿O lo han pasado bien? Bueno, sí, han tenido algunos días duros. Laka todavía ni siquiera entrenado, por lo que no estaba muy bien. Pero sí, se vieron afectados por el virus y Alex también, similar. Así que sí, el virus... Así que sí, estaban enfermos. Hubo una sugerencia de que hubo una fiesta el martes previo al partido contra el Brentford. Fiesta con familiares y amigos. ¿Tienes idea de dónde puede venir ese tipo de informaciones de desagrada que suceda eso? No sé ni de dónde salió. Podemos adivinar. Vino de unas semanas antes. Tuvimos casos. Tuvimos tres o cuatro positivos y luego son positivos. No tenemos ni idea de dónde vino esa información para ser justos. ¿Puedes confirmar en términos de los jugadores? ¿Están todos vacunados con la primera y segunda dosis? La mayoría de ellos están vacunados con las dos dosis. Otros tienen solo una. Estamos tratando de animarlos a que se vacunen porque se van a proteger a sí mismos, a sus familias y obviamente al medio ambiente también que rodea al club. Pero eso es un asunto totalmente personal. Estamos tratando de orientarlos y explicándoles las razones por las que es mejor hacerlo. Pero al final es una decisión personal. Tú has padecido el COVID al principio de la temporada de tu inicio en tu carrera con Arsenal. ¿Cuál sería tu propio mensaje, la forma en que te afectó? ¿Qué le tendrías que decir a la gente de ponerse las dos vacunas? Sí, pero creo que es aún más poderoso que venga del gobierno. No se trata de protegernos a nosotros mismos, se trata también de proteger a las personas que nos rodean. Creo que es un gesto de generosidad. No sé si algunas personas estaban completamente convencidas al principio de hacerlo, pero ya ves que los beneficios en este momento son mucho mayores. Una pregunta rápida sobre Aaron Ramsdale. Es otro jugador que seguramente va a dar aspectos positivos después de una ventana de transferencias complicada. ¿Hay algún tipo de enfrentamiento que tendrá con Berleno? ¿Alguno será el primero o el segundo portero? Bueno, es lo que queremos, tener a dos buenos porteros y siempre ha sido el caso en este club de fútbol. No es nada nuevo. Vamos a tener dos perfiles distintos para dos etapas distintas de su carrera. Aaron es un portero joven, muy talentoso con una gran experiencia a nivel internacional con Inglaterra. Y va a traer competencia, que es lo que queremos. Eso queremos para crear una competencia sana, una competencia de calidad en todas las posiciones. Necesitamos un portero allí y es la opción ideal. Una pregunta rápida sobre Chelsea. después de los partidos de pretemporada, ¿qué tan significativo es el resultado y el rendimiento en este fin de semana? Bueno, después de esa derrota, la mejor forma de mejorar las cosas es ganando. Los partidos de fútbol, cuando los ganas, crean un ambiente diferente y una energía diferente alrededor del lugar. nuestro objetivo es obtener el mejor rendimiento posible y el resultado será consecuencia. Nuestro enfoque principal tiene que ser eso. La última pregunta para mí. La semana pasada y los temas con el COVID, la difícil situación que te tocó vivir, ¿crees que ha sido una de las semanas más desafiantes para ti desde que estás al mando del Arsenal? No, para nada. Creo que he tenido desafíos más grandes desde que llevo aquí 18 meses. Créanme. Han pasado muchas cosas y las vamos a mirar con perspectiva, quizás no ahora porque a mucha gente no le interesará analizar lo que ha pasado, sino de aquí en un año o dos años, tal vez en tres, cuando miremos atrás y diremos bueno, tiene sentido lo que pasó. Gracias, Miquel. una pregunta de la BBC. Miquel, discúlpame que retroceda nuevamente el partido la semana pasada, pero la verdad es que Toran, Aston Villa, algunos equipos también pudieron sacar resultados importantes, pero también se vieron sorprendidos con recién ascendidos. ¿Y tú? Sí, me sorprendió, pero los reguladores hicieron que lo mejor que podía hacerse era jugar el partido. ¿Habías preferido que se pospusiera el partido con las ausencias de la caseta y a Bomeyang? Lo que hicimos es lo que teníamos que hacer a través del club. El médico del club explicó la situación, cómo se desarrolló y los riesgos que tenían, lo consideramos. Sobre lo positivo, ¿qué crees que Martin Odegaard va a traerte y por qué Joe Willock finalmente fue vendido al Newcastle? ¿Qué crees que te va a brindar Martin Odegaard en vez de Joe Willock? La vez pasada recordemos que tuvo buenos... Bueno, hemos visto a Joe aquí durante mucho tiempo en diferentes etapas de su carrera y Joe es un jugador que valoramos y nos gustó mucho. Después de ese gran final que tuvo, obviamente cambió de perfil, sus ambiciones personalmente cambiaron y el tiempo de juego que necesitaba era totalmente diferente al que podíamos ofrecerle en este momento. Tomamos una decisión juntos para decir el mejor para su camino y su camino para su carrera y después de eso perdimos también a Danny, perdimos a Joe y no teníamos a Martin, así que en términos de creatividad en el equipo y opciones en esa posición estábamos realmente cortos. Ya viste los números y lo que hicimos después de Navidad cuando Martin estaba en el equipo y teníamos gente como Emil, el equipo se desempeñó a un nivel completamente diferente. Es alguien a quien admiramos y todavía está en la edad de su carrera en la que hay mucho potencial y tiene que seguir haciendo y poder hacer algo enorme. Aaron Ramsdale, ¿por qué los hinchas de Arsenal deberían estar emocionados con el fichaje? El jugador ha tenido que bloquear sus comentarios en redes sociales, ¿por qué deberían estar emocionados los fans? Bueno, creo que les va a encantar su personalidad, su carácter, la calidad que tiene como portero y lo que va a ofrecer. Yo creo que es un portero joven pero tiene un potencial enorme, enorme. ¿Vamos a fichar más jugadores, Saúl? Bueno, aún quedan 11 días y todavía tenemos cosas por hacer. Habrá jugadores en este momento con la forma en la que está configurada la plantilla, los que les será difícil encontrar momentos de juego por lo que hay cosas todavía por hacer. Gracias, buena suerte el fin de semana. Gracias. Ian, de Talk Sport. Hola, Miquel, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Ha habido muchas críticas respecto a la ausencia de Aubameyang y la cassette contra Brentford. Luego hubo mucha demora en los informes sobre el jugador y sobre el tema del COVID. Están realizando el club, están haciendo un gasto bastante importante en este verano. ¿crees que eso te pone algún tipo de presión en la próxima temporada? Vamos a ver ahora de que el partido empiece y de que nuestros fans vuelvan después de 18 meses sin ellos en plena capacidad total. Eso es lo que estamos aquí para vivir esos momentos y con suerte darles lo que se merecen.